Tener 16 años, la miné y amala a los 16 Yo a los 16 Se me cortó el video señores, la legendaria con mi amigo Juan Yo creo que esto en Minecraft Lo puedo hacer Y atentos a qué muralla Siguiente, Carmaran, tengo que hacer yo esto Esto es increíble